Yo sé que tú caes Por eso prefieres pincharme en vez de decirme bye Lleva a tu casa quien tú quieras, miéntela a tu corazón Yo sigo siendo el favo de tu mai Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchula uno del otro bien loco Obligado tú no has borrado ni la foto Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchula uno del otro bien loco Obligado tú no has borrado ni la foto Tú no has borrado la foto con mi cadena encima Subí a su condominio también le di a la vecina Se puso mal al yo darle de su propia medicina En el día de tu boda yo guío la limosina Pa' mirarte por el retrovisor Tú eres mi yaste quien esté, tú sabes cómo soy No he encontrado otro igual desde que me conoció Está cogiendo sol en un traje de baño tornasol Si tú supieras bebé que yo no me enchulo Ya de ninguna Pero contigo casi caigo y es una de una Tienes pideos en los buggy corriendo en la tuna Yo iré a comer tú no madrugas guiando en la bruma Y yo pienso diariamente en ese burro inmenso Y la perdí por el menso Ahora tiene mucho más confianza que al comienzo Pa' volverla convenzo Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchula uno del otro bien loco Obligado tú no borrón ni la foto Baby no paro de imaginarte Y yo apuesto que tú a mí tampoco Sigo tratando de enfocarme Pero me pillan una bota y siempre choco con las ganas de tenerte De nuevo verte Un par de filis pa' secarle el ambiente Si te conecto tú me sigues en la corriente Le jalo el pelo y me pides que no la sueltes Los dos bien bellas con las cosas que hacemos Ya no son de amigos Los meto y los saco Pa' que te enchule y te quedes conmigo Los dos bien bellas con las cosas que hacemos Ya no son de amigos Los meto y los saco Pa' que te enchule y te quedes conmigo Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchula uno del otro bien loco Obligado tú no borrón ni la foto Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchula uno del otro bien loco Obligado tú no borrón ni la foto Y aunque llegue otro bien loco Y aunque llegue otro bien loco